Música Un causante de la contaminación del agua es super grande porque aparte de que los animales que viven debajo del agua se contaminan nosotros también porque la gente piensa no son los animales que viven debajo del agua y eso no es así, por ejemplo la caviota cuando van a pescar pues se llenan de petróleo como vemos aquí o nosotros ese aire que respiramos también se contamina por el petróleo o por el humo de las fábricas y espuma como espuma de marrón en la orilla eso es que nos está contaminando el agua y cuando nosotros limpiamos le echamos un montón de energía al jugo de antigona y no hay que echarle tanta con el chaleo un poquito, basta y ese agua la podemos usar no solo para fregar y la tiramos la podemos usar para más cosas que no despreviste tanto el agua y sobre todo contaminarla tanto como lo estamos viendo Yo ahora os voy a enseñar un vídeo, yo entrevistando a una persona sobre la contaminación y el ahorro del agua Hola buenas tardes, hoy estamos en Espartinas para hacer unas preguntas sobre el ahorro y contaminación del agua Ahora tenemos a Meritxell, hola Meritxell Hola buenas tardes ¿Cuál crees que son las causas de la contaminación del agua? Hombre hay muchos factores que pueden llegar a contaminar el agua pero sobre todo el más importante yo creo que es el ser humano ¿Cuál crees que son tus responsabilidades? Mi responsabilidad es cuidar, la contaminación, el ahorro, el medio ambiente ¿Y qué haces para solucionar la contaminación en el agua? Pues por ejemplo no tirar coaguitas al váter, no tirar aceites usados al váter, así es como se contamina mucho el agua ¿Y usted qué hace para ahorrar agua? Pues por ejemplo cuando ponemos el aire acondicionado que suelta agua, tengo un lugo puesto, va cayendo agua y con ese agua lo reciclo lo utilizo para arreglar las plantas por ejemplo y no consumir agua ¿Tienes creado un sistema de agua? Sí, tengo por ejemplo un sistema que tiene una botella puesta, lo que es la cisterna del váter, entonces lo que hace es consumir menos agua cuando entero de la cadena Vale, gracias por su organización Muchas gracias Para un pelín, para un pelín antes de seguir la presentación Vamos, señores La presentación Carmen, tú ya ha estado muy bien, ¿vale? En algunas ocasiones no se ve la letra, no destaca Sí, vale, eso me puse en... Vale, ha estado muy bien, además muy curiosidad, concentrado, no en todos los tipos de contaminantes Si nos he elegido unos cuantos, los que más contaminan y las desarrollamos, ven la letra Luego, el vídeo Vamos a ver, señores, que estamos teniendo siempre problemas con los vídeos Si veis, hay gente que graba así ¿Es verdad? Sí ¿Cómo, cómo? ¿Así no sale bien el enlace? ¿Cómo graba? Así ¿Así? Pero te he visto ahora así Luego, por ejemplo, nos situamos de una manera en que veamos las caritas de las personas A veces estamos haciendo una muy buena entrevista, pero resulta que tenemos el fondo de la luz atrás y no le vemos las caritas a las personas ¿Vale? Y segundo, daros cuenta del sonido Hola, buenas tardes Hola, para, para, perdón ¿Se ha escuchado perfectamente? Y la relación de preguntas, como siempre, hicimos previamente en clase un trabajo de seleccionar una serie de preguntas que íbamos a hacer Cuando se hace una entrevista, no se va a hacer la entrevista de tirón y ya está Primero piensas, reflexionas, qué preguntas le vas a realizar Elige de todas ellas unas cuantas Había varias posibilidades O bien entrevistar a una sola persona, un montón de preguntas O bien entrevistar a varias personas, un par de preguntillas o tres Cada uno eligió la opción que mejor me pareció Pero creo que es uno de los vídeos que más claro y más nítido está Bueno, Paula ha hecho un vídeo sobre un poco Hoy os voy a realizar un truco muy facilito que todos podemos hacer en nuestra casa Trata de que cuando la lanchemos, le ponemos una cola en la bañera Así, cuando nos terminamos que ir a la bañera Pues cogemos un truco y le echamos en el baño Y así hagamos mucha agua ¡Adiós! Cuando vamos a lucharnos, todo el mundo deja el agua caer fría Y pierde bastantes litros de agua Pues una medida de ahorro puede ser poner un cubo Para que esa agua, usarla para fregarlo, para usarla de cisterna O ponerla para fregar Otra medida de ahorro puede ser poner una botella llena de agua en la cisterna Que ocupa espacio en la cisterna Y hace que se ahorren un par de litros de agua que también tiramos de la cisterna Sí, cuando vamos a poner el lavavajilla En vez de ponerlo con 7 u 8 platos, ponerlo a tope Y ya que vamos, cuando vayamos a fregar también a mano Que sean también, por ejemplo, objetos grandes Que no sean objetos chiquititos que puedes poner el lavavajilla Se freguen antes y ocupan menos espacio para poder poner más la vajilla Y lo mismo con la lavadora En vez de ponerlo con 3 o 4 prendas de ropa, ponerlo a tope Y ponen calcio civil Sí, bueno, no pasa nada Cuando pongamos... Ah, sí Cuando nos estemos jabonando en la ducha En vez de dejar el grifo caer, porque hay mucho friolero aquí seguro Que dejen el grifo caer mientras se están jabonando y no usan para nada el agua Pues cortarla y aguanta un poquito ese frío y estar jabonando sin dejar caer el agua Sí, los fines de semana seguro alguno de vosotros se dará un baño Pues en vez de bañaros, podréis ahorrar bastantes litros de agua Y lucharos, y ahorraréis por lo menos 100 litros de agua en cada baño Tampoco podemos usar las cisternas de papelera No podemos tirar las toallitas de maquillaje O cuando hacen sus necesidades, cuando se limpian, tirarlo todo al baño Que se tire nada más que los desechos Cuando un grifo lo tengamos roto En vez de estar con el agua boteando, ponerle un cubo o cortar el agua cuando no se esté usando Así también se ahorran bastantes litros de agua Y cuando vamos a limpiar la casa, cuando usemos el jugo de la fregona o lo que limpien la casa El agua que se ha usado, usarla para regar o para usarla para lavar los calos Muy bien, Javi Yo, mi compañero, el proyecto de investigación de la doctora de nación Pero aquí pone, es de todo lo que significa que el agua hay que cuidarla Porque es de todo, es como un juguete, bueno, no es un juguete, pero es como si fuese ella Entonces hay que tirarla Dale aquí Sí, ahí Voy Voy Para realizar nuestro fregando, vamos a editar los intermateriales Dos vasos Y un recimiento un poco más dentro de los vasos Y un cordón en cuerda El primer paso será Colocar el vaso encima del recipiente Y el segundo paso es colocar un extremo del cordón dentro del vaso de agua sucia Y el otro trejo en el otro vaso Y con un poco de tiempo, el agua se filtrará y quedará limpia en el otro vaso En principio de la presentación, la foto es cuando fue ayer por la noche Que hice otra foto En la presentación ya Te metes otra presentación en la foto que sale Ahí ya se ve el agua casi completamente Por el que hiciste el experimento Tuviste que esperaba un tiempo Sonaba un viento que suena más fuerte Y el dinero que hizo esa parte Bueno, pues yo he buscado varios contaminantes del agua Que son los microorganismos patógenos Bueno, esto, aparte de contaminar el agua, también es malo para los seres humanos Que son los virus, las bacterias, los crutozoos y demás Que puede haber hasta casos mortales de niños pequeños Los desechos orgánicos Son el conjunto de desechos orgánicos causados por el hombre Por el niño Incluidos los ácidos, las sales, los metales sósicos Que no se disuelven Después los compuestos orgánicos Que es lo que más conocéis Que es el petróleo, la gasolina, los plásticos, los detergentes Es más Después, la contaminación térmica Es el agua caliente El volvitar de energía O procesos industriales Que también contaminan mucho el agua Bueno, pues yo soy la periodista Y, pues, estas son situaciones que podemos ver Pero, no sabemos qué es lo que piensa la gente Así que mi compañera Teresa, que no es esa Pero bueno Y yo hemos decidido ir por la calle A preguntar a la gente qué piensa sobre esto Con una serie de preguntas Y, bueno, que lo siento mucho por el ruido Pero es que estábamos en la calle Y pasaban coche y eso Que si no entendéis algo Me lo podéis decir Y decirlo más o menos Lo que hay condenso ¿Cuántos minutos dura? A ver 2 minutos 2 minutos 2 minutos 24 Vamos a hacer los experimentos sociales Y vamos a preguntar a la gente De que si te da la edad Y que piensa sobre la contaminación de las aguas Bueno, ¿cuáles crees que son las causas principales de la contaminación del agua? Pues, las principales causas son el vertido, el vertido crítico, el petróleo Los desagües del pueblo y de proche normal Proche, guionas De 10 para arriba Para que hagáis más o menos lo que piensan entre distintas edades Y no es tanto por la edad, sino por la generación en la que se han nacido Y la generación en la que se han educado Y esperemos que os haya gustado mucho Vale, una cosita que no me ha quedado clara Juanmi, ¿tú quién o en qué has participado? Maestro Yo soy una de las que he tocado Vale, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Lo usan para tres platos No es lo mismo que usarlos para unos 50 Poner un recipiente debajo de las frutas que quieras lavar Para no usarla para regalos Tirar el papel higiénico en las papeleras y no desbarco Dejamos en casa Yo soy el maestro Lo primero, podemos colocar dos botellas llenas dentro de la cisterna Y así ahorramos de 2 a 4 litros cada vez que tiremos de la cisterna Podemos emplear el inodoro o el váter como papelera Porque si no, todo eso va para el mar Después, hay que cerrar el grifo cuando te laves los dientes o te afeites Porque puedes ahorrar hasta 10 litros También es mejor ducharse que bañarse porque puedes ahorrar 150 litros Y también arregla con los reyes y las lavarías de los grifos Porque si no, siempre se pone a botear y gastan muchos litros Puedes gastar hasta 30 litros La tercera parte Riega la noche a hacer para evitar pérdidas por evaporación Porque si no, cuando estamos por la mañana temprano Y riega las plantas Por ejemplo, el agua que le han echado se puede ir evaporando Y no lo son igual que por la noche Y también llena lavadora y el lavavajillas Porque si no, es donde más puedes gastar el agua La cuarta parte No use las duchas No use las duchas de las playas que es un lujo Porque te puedes quitar por ejemplo la arena con la toalla Y todo eso Y eso se lo tenemos que hacer saber a la gente y al ayuntamiento Después No hay que abusar de la alergia ni de los productos tóxicos Porque eso al final acaba llegando al mar Y eso es una de las cosas que más contamina La quinta parte y la última Hay que escoger Lo mejor Plantas autóctonas Porque así No hace falta tanto cuidado Y no hay que gastar tanta agua en ellas Y también hay que colocar Difusores Y además mecanismos de ahorro En los grifos Y aprovechar El mejor agua reduciendo el consumo Bueno Ahora voy a poner un vídeo De mi experimento Para intentar limpiar el agua Sin Sin potabilizarla Aquí hemos hecho un experimento Para intentar limpiar el agua Le hemos hecho un poco de aceite Y agua Vamos a coger una cuchar Y vamos a intentar quitar La energía del aceite Pues Pues así Podemos limpiar el agua Y la podemos utilizar Para otras cosas Como limpiar Lavarnos las manos Y cosas que usan para beber Bueno Ahora vamos a enseñar La entrevista que hicimos A las diferentes personas Hola Hola ¿Perdón? ¿Le importaría que hiciera Algunas preguntas relacionadas Con el agua? No, no Venga ¿Me podrías decir Alguna causa Por la que el agua Está tan contaminada? Uff Muchas cosas Pero la principal Es que el ser humano Insuciamos mucho Por ejemplo Tiramos al desagüe Mucha basura Tiramos O usamos el baile Como si fuese Un cubo de basura De más Gastamos el agua Mucho ¿Tú crees que eres No suficientemente responsable Como no para contaminar el agua? Hombre bien Intento no contaminar De hecho Intento recinclar Todo lo que puedo Con la idea De no utilizar las cosas Con el desagüe Ni matar Al agua No me lucho Me jabono Iniciar el grifo Utilizo el agua Para limpiar el suelo Y muchas otras cosas Que ese puede hacer ¿Qué significa el tal El tal El tal Es la estación De tratamiento De agua potable Y el tal Como tú dices Es la estación Venturadora De aguas residuales Muy bien Muchas gracias Bueno Hola Hola Buenas tardes Me podría decir Me podría responder A unas cuantas preguntas sobre el agua Claro Vale Mi primera pregunta Me podría decir ¿Alguna causa Con la que el agua Se está contaminada? Pues bueno Yo creo que una de las cosas fundamentales Son las industrias Que los poderes industriales Se generan mucha Porquería Muchos residuos Y todo eso Va para el agua Gracias Sí Me podría decir Tienes cosas Que podamos hacer Para evitar Que no contaminan Los contaminantes ¿Ves? Bueno Pues nosotros Yo creo que Lo que podemos hacer Por ejemplo Es intentar usar Por ejemplo Productos que sean menos contaminantes Por ejemplo Los pedazuelos Los pedazuelos O las cosas que tenemos Que son unos productos muy nocivos Todo eso Cuando nosotros tiramos el cubo de la fregona Por el bate O todo eso Acaba lleno a un río Y entonces ese río se contamina Entonces yo creo que es mirar las etiquetas Y buscar productos Que no contaminen el agua De los que nosotros usamos Por ejemplo Muy bien Y la otra pregunta ¿Se te acaba de decirme Los ocho caminos Por el que pasa el agua Para ser contable Y para depurar las maneras De la ropa del río? Pero tienes que ser una depuradora ¿No? Sí En las depuradoras que hay en los pueblos Bueno Pues yo creo que una primera fase Es un proceso de decantación En que Todo lo que son residuos sólidos Se bajan abajo Y el agua pasa por encima Otra zona Creo yo que era así Y luego También le echan un producto De manera que todo lo que es Sustancias orgánicas Que tiene el agua Que la contaminan Pues se agropean Es como una multigante De sustancia Y entonces todo eso Se filtra Es como un filtrado Y luego Yo creo que decantación Y filtrado Son los procesos que yo conozco Bueno No hay muchas gracias Nada Gracias Cosas que contaminan el agua Pasa El aceite El aceite El aceite Es un químico líquido Que está afectando mucho A El agua Que nos venden Eh Al tirar El aceite Por Por El fregadero Pues Llega Llega a A A A La extracción Eh De agua Extracción Extracción De agua Extracción De agua Líquido Que 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 Eh Al llevarlo En los barcos Se 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 Deben Un poco Siempre Y Contamina mucho Y eso Llega a las playas Los 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 Yo os he puesto un vídeo de Jesús Calleja que se fue a limpiar el agua de los océanos. Dos minutos. Bueno, dos minutos. ¿Os lo ponemos? ¿Qué? Vamos a pasar un poquito. Los residuos orgánicos como la comida, aunque no creáis, contamina mucho. Eso, si hacen montañas de ellos en el campo, pues con el viento puede llegar al agua de los océanos, de los mares, de los ríos y contamina mucho.